...de semifinales ayer, Marc, la primera con emoción y la segunda con un equipo que, como el Barça, quizá una grandísima primera mitad. Cierto, cierto. Movistar Inter tuvo que pelear mucho y sufrir mucho. Se adelantó hasta cuatro veces en el marcador contra un Mantequera, un Mantequera que no perdió la cara al partido en ningún momento. Y como bien decías antes, se decidió en los penaltis y seguramente Jesús fue decisivo porque al margen de los dos de la tanda había parado uno antes. Con lo cual paró tres penaltis el bueno de Jesús Herrero. Y el Barça sí, el Barça salió muy fuerte, tuvo mucho acierto y se encontró con esa primera parte casi perfecta ante un pozo que no tuvo capacidad de respuesta. Pues arranca la final de la Supercopa de España masculina de fútbol, Sara, entre Movistar Inter y FC Barcelona. El Barça a la derecha de sus imágenes, Movistar Inter a la izquierda y a Moel Barça con la presión altísima de Sepe que provoca el error de Ida Plana. Sí, recordar, ¿no? Seguramente todos nuestros telespectadores lo saben. La jornada 15 de la Liga Regular en la Liga Nacional de Fútbol Sala y en la primera red. La verdad es que Inter perdió 3-1 pero estuvo mucho tiempo 0-1 por delante en el marcador y eso sin Fitch y sin Rubi, ¿no? Así que, bueno, Inter se caracteriza por esa defensa arriba y, bueno, el Barça tendrá que estar muy bien en la zona de elaboración. Un partido de fase regular de la primera de Fútbol Sala que se vio en las caras en Barça y Movistar Inter en el Palau Blagorana hace solo dos semanas. Y como bien dices, una gran primera mitad de Movistar Inter que ganaba 0-1 durante gran parte del partido. Y fueron, nada, dos minutos del minuto 8 al 10 de la segunda parte en los que el Barça de este hombre, dirigido por Teus Velasco, consiguió los tres goles que le dieron la victoria, marcaron Mateus, Adolfo y Sergio González. Sí, hablaba. Y ojo, que Rey has hecho daño antes y van a entrar a las asistencias medias. Perdona, Jaume, sí, en la rueda de prensa o no sé qué medio le preguntaba Jesús Velasco si ese partido podía servir de referencia y comentaba, siempre los miramos, ¿verdad? Son competiciones distintas, es un partido que sabes, ¿no? Que seguramente si vas por debajo en el marcador vas a arriesgar un poquito más, pero siempre tomas referencias de un partido que acabas de jugar, nada, hace 15 días, ¿no? Y cuidado con esta acción, ¿eh? De Raya vemos el mal gesto que hace con la rodilla derecha, como se echa la mano. No es ningún golpe, es un mal gesto y eso siempre preocupa. Pues sí, ojalá no sea nada, ojalá no sea nada, pero intenta interceptar el balón con la pierna derecha, colocándola por delante. Y son jugadas de esas que a veces, sí, pues tienen mala pinta, digamos, sí, esperemos que no, pero sí. Pues ahí está, ¿eh? Raya con las manos en la cabeza, con ese gesto de dolor en la rodilla derecha del cierre de Movistar Inter, que además hemos visto de su progresión en el nivel como cierre en los últimos dos, tres años, ofreciendo un grandísimo nivel el granadino. Tiene muy mala pinta esto, los aplausos de todo el público de la cira que está asistiendo a esta final. Mira, no puede ni apoyar, le ayuda André Coelho, Jesús Herrero, pues muy mala suerte y es una, bueno, una manera de empezar una final un poquito fría, un poquito tristes, sin duda, sin duda. Como comentábamos antes y ayer también, ¿no?, que es un jugador que ha mejorado muchísimo en todas las facetas del juego y a veces también afecta un poquito a los compañeros, Jaume, ¿eh? Cuando ves que nada más empezar una final, un compañero tuyo tiene una lesión que, pues puede llevar a sospechar de que pueda ser importante, a veces también te dejan loqueado unos minutos, ¿no? Pues esperemos, ¿eh?, que sea lo mínimo posible esta lesión, parece, en la rodilla derecha. Juan de Sapito, el disparo, el rechace, ahí se la quita encima, creo que era Carlão y a su bredida plana. Hasta media pista el pase de cuchara, esto va a ser saque de banda, de decir, esperemos que sea lo menos posible la lesión en la rodilla derecha del granadino a 25 años. José Antonio Fernández Raya, evidentemente esperemos que no sea lo peor, que ya os lo podéis imaginar todos cuando hablamos de la rodilla, a veces puede ser solo un mal gesto que parezca algo más grave, si es un esguince se puede recuperar en menos semanas, pues eso, esperemos que se quede buen susto, como mucho en esguince flojo, pero sí que tenía mala pinta. Sí, sí, es una jugada que desgraciadamente hemos visto muchas veces. Esperemos un poquito si desde Movistar Inter nos dan alguna información y podemos compartir con todos ustedes y esperemos que no sea de máxima gravedad. Exacto, pues ya vuelve a estar el balón en el juego en esta final de la Supercopa de Fútbol Sala 2023. La mueve el Barça, Didac Plana, por segunda vez hasta media pista, incluso superándola, aunque no tiene portero el Barça, ese balón lo toca Pito y lo recuperará Movistar Inter. Ha entrado Carlão en el sitio de Raya por parte del equipo interista, el equipo que dirige Pato en su primera temporada en Movistar Inter, Pato en el banquillo iniciando este proyecto y de momento afrontando su primera final. Sí, bueno, comentábamos antes lo de los momentos diferentes, el Barça es un equipo acostumbrado a ganar estos últimos años, Movistar Inter empieza proyecto nuevo liderado por Pato y bueno, poder alcanzar esta primera final en la primera competición y poder ganarla pues sería un poquito un espaldarazo y dar confianza al trabajo que se está haciendo, sin duda. Recupera Raúl Gómez, el pase es buenísimo, el disparo de Sepe arriba, que gran recuperación y pase de Raúl Gómez, perdonó Sepe delante de Didac Plana. Sí, intentó uno para uno, creo que ha intentado en un caño, ¿no? Marcini ahí en banda, ha cerrado muy bien las piernas Raúl y luego ha atacado muy bien esa paralela Sepe, ha intentado meterla por arriba, se le ha ido un poquito por encima del larguero. A chico espacios también rápido Didac para impedir que la vaselina fuera cómoda. Correcto, muy bien, ha acercado a la línea de 6 metros, intentando minimizar ese posible ángulo de tiro. Con el largo ahora el guardameta azulgrana, Carlao defendiendo muy bien a Pito, ya la mueve de nuevo el conjunto madrileño, ahí está Raúl Gómez buscando la pared, es fantástica Raúl Gómez, segundo palo ahí, Sepe no la esperaba y quien pudo atacar el balón en defensa fue André Coello. Dos minutos de final, de momento ya hemos visto posesiones interesantes de ambos equipos. Sí, sí, es verdad, digamos que la puesta en escena de los dos equipos ha sido buena, los dos equipos metidos, los dos equipos con, bueno, intentando ser fieles a su plan de partido y de momento muchísima igualdad. Carlao, se quedó de encima cualquier problema ante la presión de Sergio Lozano, recuperará el FC Barcelona. El equipo que dirige Jesús Velasco, el capitán Lozano para André Coello. Presiona arriba Tripodi y Raúl Gómez. Lozano con idaca abierto, ahí recibe la bola, el guardameta, pero esa presión de Tripodi que provoca el robo. Nos vemos saltar a la afición del Barça en una de las esquinas del Palau de Esports de Alcira que acoge esta fase final, semifinales y final de la Supercopa de España de Fútbol Sala. Se levantó al suelo Lozano para impedir que siguiera el ataque del conjunto interista Raúl Gómez que intentaba superarle, pero llegó antes el dorsal número 9 del Barça. Sepe, que la va a poner en juego en corto para Carnao, que se la devuelve, el control no es bueno, pero también hace bueno luego el pase. Raúl Gómez recupera a Marcenio, el Barça al contraataque, se le escapó el control a Pito que si la llega a cazar estaba solo ante Jesús Herrero. El guardameta de Movistar Inter que ahora no contacta con Sepe en ese pase alto. Otra vez presión arriba, ahora de Sepe y de Tripodi. Muchos problemas para Idaq Plana y otra recuperación de Movistar Inter tras presión. Muy buena presión. Momento de Movistar Inter, esa primera línea de cambios que además después de soltar al oponente gana metros. El disparo ahora de Raúl Gómez, parada de Idaq Plana con el pie izquierdo. Jesús Herrero también hasta media pista. El pase de cuchara y se va a imponer sin problema. El guardameta, Blaurana, que buscaba el disparo directo. Veía a Jesús Herrero un poquito adelantado. Salió alto, pero ya hemos visto a los dos porteros. Idaq Plana ya hace años, que es una especialista en esto, pero lo comenta hasta ayer en la semifinal de Movistar Inter. Jesús Herrero también se ha adaptado, se está adaptando a este nuevo fútbol sala y está incorporando en sus especialidades la de subir hasta media pista. Sin duda, sin duda. Creo que es una de las grandes evoluciones que ha hecho Jesús. Entiendo que Pato tiene su parte de mérito. De hecho, Movistar Inter le había fichado a un portero brasileño para intentar, creo, utilizar un arma que seguramente no habíamos visto en Jesús, pero al final Jesús lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Ahora quien la mueve es el Barça. Martenio encontrando a Pito de espaldas ante Carlao. Se la roba finalmente Raúl Gómez en la ayuda. Dos contra una también ahora del Barça. Pito recorta a Pito. Otro dos contra uno. Bueno, bueno, festural de ayudas defensivas y al final es falta de Carlao porque el que lleva antes fue Lozano. Sí, buen duelo también este de Pito y Carlao. Nos hemos perdido con el de raya también, pero bueno, también es otro especialista. Otro jugador fuerte, potente y bueno, la verdad es que faena para los dos. Sí, sí, el duelo Pito-Carlao puede estar más que interesante. Ahora los aplausos, mira, son por eso porque ahí parte del staff y del equipo médico de Movistar Inter se lleva a raya al vestuario para mirar cómo está esa rodilla. Respecto a la imagen anterior, la única buena noticia que creo que veo es que podía apoyar un poquito más el pie. Tenía mala pinta, pero en los primeros minutos de la lesión no podía apoyar. Ahora acogiendo mucho, pero sí que apoyaba. Sí, no soy capaz de decirte, Jaume. Yo creo que el gesto no es bueno y como decía antes, Jaume, creo que es mejor esperar a ver si Movistar Inter nos puede dar alguna noticia antes de que haga el partido de alguna primera impresión. Si al descanso tenemos alguna noticia, evidentemente os daremos saber sobre el estado físico de esa rodilla derecha de raya cuando ya ha habido otro intento más de Movistar Inter. Ahora la réplica del Barça, Pito con la derecha, el disparo de Pito, pues lo tapona Caíto, el japonés, que acaba de entrar en pista. Sí, quizás puede sorprender un poquito, prácticamente en primera rotación de cambios, ¿no? La aparición del jugador japonés. Escuchado. Esta temporada por parte de Movistar Inter, joven de 22 años y que ya ha disputado 12 partidos en esta temporada. Sí, así es, así es. Bueno, una apuesta, ¿verdad? Por un jugador de una liga diferente. Siempre es difícil, idioma diferente, ¿no? Bueno, la verdad es que el chico está respondiendo y ahí está gozando de minutos. Hoy es su tercer partido de la temporada con Movistar Inter. Ahí va Cecilio. Llega Pito a esa defensa, pero antes recibe Lemos el disparo de Rubi Lemos. Se marcha afuera. Ahí está otro de los fichajes de Movistar Inter de esta temporada, en este caso de invierno. Como también Fitz, el dorsal 19, le ven en la posición de pivot al brasileño. Roba a Lubiremos precisamente para Fitz. Pues mira, gol, 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 gol de los fichajes de invierno de Movistar Inter. Justo lo estábamos hablando, acabaron de saltar a la pista Rubi Lemos y Fitz. Y es el brasileño, el ex del Anderlecht, quien pone por delante en la final a Movistar Inter. Pase, asistencia y robo también de Rubi Lemos. Y hurtazo de Fitz para poner el Movistar Inter 1. Fútbol Club Barcelona 0. Bueno, ayer comentábamos, ¿verdad? Que tuvieron muchos minutos, tanto Rubi como Fitz, teniendo en cuenta que hace, pues nada, ¿no? Dos semanas que están en dinámica de equipo. Y bueno, y hoy hemos visto esa conexión ya, ¿no? Buena posición defensiva de Rubi Lemos. Creo que Sergio quería salir de paralela cortita, que es un movimiento que hace daño a esa defensa de Pato. Atención. Ojo, al Barça, el derechazo de André Coelho. Y la buena defensa creo que también era otra vez de Caíto. Y Rubi muy consciente de que estaba Fitz en el centro y que tenía mejor opción de disparo que él mismo, ¿no? Buena acción defensiva y buena finalización. Se adelanta el conjunto de Pato en el minuto 5 de partido, en el minuto 5 de la final, con el tanto de Fitz, el brasileño de 30 años, que fue a su segundo partido con Movistar Inter. Viene del Anderlecht Belga, precisamente el equipo que eliminó al Barça de la Champions antes de la final a cuatro. Se la va a quedar Jesús Guerrero. Con ganado Cecilio. Qué control de Cecilio. La conducción del dorsal dos de Movistar Inter. Y Rubi Lemos jugando para Caíto. Recibe Fitz de espaldas. El pase es buenísimo para Caíto, a punto de llegar el japonés. Extraordinario Fitz, ¿eh? Primero aguantando la embestida de André Coello, que es otro gran especialista, que siempre defiende con mucho contacto. Y luego, encontrando ese pase, ¿no? Esa diagonal por detrás de Sergio Lozano. El japonés o no lo ha visto, o no se lo esperaba, ¿verdad? Ahora los árbitros que pidan el empujón de Rubi sobre Adolfo. Es la segunda falta de Movistar Inter en este inicio de partido. Todavía no lleva ninguna. El FC Barcelona. Ahí la veremos repetida. El empujón de Rubi sobre Adolfo. Todo esto ha recuperado bola el conjunto interista. Creo, Marc, que estaba más que avisado de los primeros minutos de partido viendo lo que hizo ayer el Barça contra el Pozo, que se situó ya 0-2 con tan solo 2-3 minutos de semifinal. Sí, sí. Está claro que cuando ves el partido del día anterior te da consignas de lo que puedes esperar. Creo que una de las claves es que Movistar Inter está siendo capaz también de tener buenas posiciones, ¿no? Ayer hablábamos de que si el Barça tiene todo el rato el balón, tiene tanto talento que acaba haciéndote daño. Creo que solo le puedes hacer daño al Barça si también eres capaz de tener buenas posiciones, de quitarle el balón y de hacerle que defienda más minutos. En este caso, creo que de momento Movistar Inter lo está consiguiendo. De hecho, vuelve a tener la posesión en el conjunto interista. El pase con Caño incluido de Cecilio no era bueno. No se entendió con Cardao y recupera el Barça. Adolfo. Para Sergio González, autor de uno de los tantos del partido de ayer de la semifinal contra el Pozo, Murcia. Recupera a Drahovski, otro de los que marcó ayer en su semifinal, en la de Movistar Inter contra Mantequera. Ahí le tienen al ex de Industria Santa Coloma. La pondrá el juego de Cecilio. El pase para Drahovski que pedía la falta y la van a pitar los árbitros. Falta, creo que de Adolfo la primera, no, de Ortiz es la falta la primera que comete el Barça en este partido. Sí, digamos que el contacto sobre todo entre pivots y cierres está más o menos permitido, pero cuando es el contacto con las manos, cuando hay empujón claramente, lo hemos visto antes con Rubi, y ahora con Carlos Ortiz, pues creo que desde el punto de vista está bien pitado. Pues ya la pone en juego Movistar Inter, Eric Martel que acaba de entrar en pista para Jesús Herrero y el guardameta y capitán del conjunto interista. Ojo, que se equivoca en el pase, el disparo de Sergio González, buscaba la vaselina, se le marchó arriba. Bien, Sergio, que está defendiendo un poquito intentando estar en esa línea de pase de Jesús con su compañero. El intento de pase no le ha salido, pero si hubiera salido por arriba, encima de la cabeza de Sergio, hubiera generado una superioridad, seguro. Y curiosa la imagen que hemos visto anteriormente, que se estaba improvisando una tertulia táctica en el banquillo de Movistar Inter entre pato, que llevaba la pizarra con algunos de sus jugadores. Bueno, siempre aprovechas esos minutos que los jugadores están en el banquillo para intentar corregir cosas. Así que, nada, un poquito de trabajo de entrenador, lógicamente. Y se ve preparado para volver a pista. Mientras tanto, juega Carlado en la intento de para el que Cecilio piden falta los jugadores de Movistar Inter y lo va a ser sobre Cecilio de Adolfo. Así que 2 a 2 por lo que se refiere a faltas en ambos conjuntos. Sí, los dos equipos muy intensos en la primera línea defensiva. Esa primera línea con mucha altura. Fijaros, muy cerquita del área rival en muchas ocasiones. Y bueno, cuando tienes ese nivel de intensidad, pues a veces llegas un segundito tarde. Ojo a Carlos Ortiz. Toca para Sergio González. El disparo con la derecha. ¡Al palo! ¡Al palo! El punterazo de Sergio González que robó el balón junto con Carlos Ortiz tras la salida de Jesús Herrero a punto del empate al Barça. Un nuevo intento ahora de Adolfo que pide el córner y va a ser finalmente creo que puerta. han señalado puerta los árbitros. Sí, hemos visto el gol de Movistar Inter ha sido de una salida de presión del Barça con pérdida y también hemos visto ahora un par o tres de ocasiones claras de Barça también a partir de salidas de presión de Movistar Inter y con algunas pérdidas. Los dos equipos están siendo muy agresivos en esa primera altura de la defensa y eso está provocando pérdidas y Movistar Inter ha podido aprovechar y el Barça casi. Tiene de nuevo el conjunto de Pato a punto de robar otra vez el Barça se le queda Jesús Herrero. Drahovski ante Diego juega atrás Martel Edith Martel la puede robar y la va a robar Sergio ahí Drahovski providencial en defensa y puede salir a contra Movistar Inter Sepe para Drahovski abierto a un lado la toca para Martel con la izquierda no el récord de Martel recupera otra vez el Barça la contra de la contra Carlos Ortiz juega no quería jugar para Adolfo y otra vez providencial Drahovski en defensa Diego encarando a Sepe se marcha Diego con la izquierda que paradón con la mano de Jesús Herrero bueno como tú has dicho varias transiciones seguidas de momento los dos equipos con vocación ofensiva cada vez que roban el balón y bueno muy entretenida de momento esta primera parte sí con muchísimas ocasiones y el 1 a 0 creo que en ambas porterías se queda corto Diego encarando en esa zona que tanto le gusta ahora hacia adentro Amaga con el trío y juega atrás Adolfo para Diego demasiado fuerte el pase recupera Movistar Inter aplaude Pato desde Banquillo y le vemos de nuevo a José Lucas Esmena Navarro más conocido como Pato hablando con Eric Martel y la parada anterior de Jesús Herrero de muchísimo mérito otra vez presiona muy arriba el FC Barcelona y a punto de recuperar Adolfo que se lamenta interesante eh Marlo que comentas de las presiones altas de ambos equipos Movistar Inter ha empezado muy bien ahí ha conseguido dos o tres ocasiones de gol y ahora es el Barça quien parece que está más cómodo en esa presión arriba recuperando para otra vez más montar el ataque los dos equipos digamos que la intencionalidad de la altura de la primera línea defensiva es la misma y los dos lo están haciendo muy bien los dos equipos creo que están teniendo dificultades y algunas pérdidas ahora quien juega desde atrás es el Barça Diego ante Fitz se marcha hacia adentro y la abre para Coelho el paseo la idea era buenísima hacia Diego pero Sepe la tocó hacia Adolfo era el pase de André Coelho y Sepe la tocó para impedir que llegara a buen puerto empieza Adolfo haciendo un bloqueo para Diego para intentar favorecer esa conducción hacia el centro pero luego el balón cambia de lado a André Coelho y Adolfo después de ese bloqueo corta hacia adentro intentando atacar la espalda de Fitz era muy buen muy buen movimiento el pase no ha llegado pero muy buen movimiento supongo que el desmarque en sprint de Adolfo llegue justo después del bloqueo es lo que más despista a su marcador Sí, además también coincide que era con Fitz que seguramente Fitz digamos que cuando él reciba el balón no necesita mucha adaptación con sus compañeros pero seguramente en el esquema defensivo es donde le más va a costar entender un poquito las consignas y digamos los requisitos que les pide Pato a sus jugadores Mientras tanto ahí Diego cometió faltas sobre Eric Martel se la explica el árbitro es la tercera del Barça de más tarjeta amarilla por ese empujón sobre el dorsal 13 de Movistar Inter a 11 minutos 23 segundos para el descanso acercándonos ya al Ecuador de la primera parte de esta final de la Supercopa de España de Fútbol Sala gana Movistar Inter por 1 a 0 están enfrentando por cierto los dos últimos campeones de este torneo el Barça la temporada pasada y la anterior hace 2 Movistar Inter precisamente ante el Barça en la final le ganó por 6 a 4 la falta de mal es peligrosa y hemos visto a Borja mira no sé si ha salido por el tema de los zurdos tenemos Eric Martel buscaba precisamente a Borja en el segundo palo y sí primeros minutos para el dorsal 12 de Movistar Inter en esta Supercopa de España sí pero creo que ya lo he visto me ha parecido que ya corría hacia la zona de banquillo seguramente ha salido para tener esa opción del segundo zurdo en pista y de hecho hacia él iba el balón ese centro chut de Eric Martel ataca ahora el Barça que es Adolfo por atrás para André Coelho el portugués con la derecha arriba disculpas André y sí ha pedido tiempo muerto 11 segundos para el descanso Pato el técnico de Movistar Inter escuchamos de un momento no podemos oír a Pato pero Marc pide el tiempo muerto a 11 minutos para el descanso es muy pronto pero no sé si también quiere dar un respiro a sus jugadores después de un inicio muy intenso siempre que hablamos en charlas en clínicas a ver ahora sí a ver cuando estamos aquí ellos qué están haciendo se están quedando los dos aquí es así o no vale este aquí y este de lo contrario quiero que estire también este que baje y este que estire aquí y este que entre sin baloma aquí en diagonal y el seque de baloma viene aquí pero controlando esto pero este se tiene que venir aquí y aquí dejamos todo el espacio pero no os vayáis uno por los dos y a partir de ahí no ven ninguno de los dos juego aquí y ya genero el espacio por ahí hemos escuchado el inicio del tiempo muerto de Pato y el final de Velasco sí, Pato estaba corrigiendo algo del ataque posicional me ha parecido que quería que un jugador cortara desde el lado contrario del balón y que digamos el primer receptor del compañero con balón se abriera a banda para intentar tener un poquito más de más de posesión ya juega de nuevo Movistar Inter lo que comentabas antes del tiempo muerto de pedirlo a 11 minutos siempre comentamos y nos gusta decir que el tiempo muerto es un bien muy preciado ¿verdad? y que tienes que escoger muy bien el momento de pedirlo por lo tanto quién mejor que los entrenadores ¿no? para saber cuál es el mejor momento ¿no? normalmente pues lo utilizas si quieres cambiar algo o si quieres anticiparte algo crees que va a pasar pero lógicamente todo el respeto del mundo para el entrenador que pide el tiempo muerto cuando él lo considera oportuno digamos que aquí a lo mejor es un tiempo muerto más para prevenir antes de curar bueno sí estamos haciendo suposiciones ¿verdad? evidentemente tal vez Pato ha visto algo que no le gustaba y ha dicho antes de que pase algo prefiero corregir ¿no? a veces lo pides cuando has encajado un gol a veces lo pides para cortar cuando has encajado dos y ves que el equipo está un poquito noqueado hay muchos momentos diferentes y muchas lecturas ya juega el equipo de Pato roba el Barça es Pito de espaldas muy lejos de la portería rival ante Rubi Lemos para Juanjo Catela que acaba de entrar en pista por primera vez en la final ahí está la azulgrana encarando a Sepe busca hueco para el disparo no lo encuentra y tiene que jugar para Pito que buen recorte de Pito la asistencia era buenísima la paleta y de Faltadolfo de Hanselí los árbitros será bola para el conjunto interista por cierto Pito que acabó ahí el partido ayer con molestias en el tobillo derecho en el momento se le ve bastante recuperado y además ayer fue uno de los mejores y no el mejor el Barça tiene ese talento hablábamos creo que metió el quinto justo antes de la primera parte que había sido sustituido porque estaba un poquito dolorido medio cojo pero luego sale tiene esa capacidad de finalizar de generar juego de atraer al contrario el caño ahora de Carlao la falta de Catella además decidirá tarjeta y ojo que es la cuarta falta del Barça a 10 minutos y 8 segundos para el descanso y Pito ahora que protesta la acción anterior veremos repetida esta el caño de Carlao es fantástico y ahí Catella llega un poquito tarde y acaba empujando al jugador de Movistar Inter la acción es buenísima porque el caño lo hace con la pierna izquierda cuando seguramente parecía un poquito más normal hacerlo con la pierna derecha y el tío ahí en carrera creo que sorprende a Catella por eso porque por la pierna izquierda busca ese ese caño además la acción está cerca de la portería de Idac Plana un pelín escorada pero veremos si tiene algo preparado Pato en la pizarra en esta acción a balón parado se prepara Lucas Tripodi en corto para Eric Martel el disparo con la izquierda André Coello y el portugués para montar el contraataque del Barça pero buen repliegue de Movistar Inter así que tiene que construir desde atrás el conjunto azulgrana este balón se lo va a quedar sí el conjunto interista sí buena acción defensiva creo que al final acaba tocando el balón con las piernas de Catella fue a Rubilemos para Tripodi el argentino de nuevo para Rubi este con Jesús Herrero de primeras Tripodi el hace buena con un gran control de primeras no era un control era un pase espectacular para Fitz que buscó portería y no la encontró por poco sí muy buena buena salida concesión al portero el Barça normalmente salta a Jesús y han encontrado bien esa opción de pase André Coelho el recorte ante Fitz el pase para Lozano Carlao impide que ese balón llegue a puerta se le escapa el control a Pito recupera Movistar Inter otra vez esa paralelita corta que tanto le hace daño a esa defensa presionante de Pato en la que los tres de arriba están casi casi en una disposición zonada bien leído por parte del Barça seguro que hay hay trabajo de scouting ahí y cuando consiguen sobrepasar esa línea prácticamente se convierte en un dos para hoy y vemos esta acción repetida porque es importantísima para el devenir de la primera parte falta de André Coelho sobre Cecilio es la quinta del Barça quedan nueve minutos 27 segundos para el descanso a la próxima que cometa el conjunto de Jesús Velasco sería doble penalti a favor de Movistar Inter sí llega muy tarde André Coelho entrada dura falta clarísima y bueno vamos a ver aquello que siempre decimos Chauma si va a costar más pitar la la sexta que las cinco anteriores recupera el Barça no Lozano sí quería jugar para Pito bueno 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 Pito y bueno bueno la defensa de Rubi Lemos menudo duelo un sombrero de escuela impresionante impresionante y cómo se ha girado bueno es que ha sido increíble ambas acciones la de Pito es de auténtica fantasía y cómo le ha aguantado Rubi que tiene mucho menos cuerpo que Pito bueno es que Rubi es un mal compañero de viaje para hacer un uno para uno es un jugador que utiliza todos los argumentos del cuerpo todo tiene mucho conocimiento del juego mucho punto honor un jugador muy completo Antonio Pérez que también acaba de entrar de pista por parte del Barça y ataca de nuevo Movistar Inter Tripodi la aguanta el argentino juega para Rubi Lemos Carlao se gira Carlao que bien Carlao el disparo en dos tiempos y da plana Catela para Antonio la aguanta el Cienense ante la presión de Rubi Lemos que a punto está de robar y de hecho va a recuperar el valor para su equipo no el último en tocar fue el 7 de Movistar Inter seguirá siendo bola para el Barça ahí vemos Alstrax la afición del conjunto catalán animando desde una de las zonas de este palo de esports de Alcira que está completamente lleno con capacidad para 2.800 personas en esta final de la Supercoma España de Fútbol Sala Catela ante Cecilio encarando el 13 del Barça ganando metros la abre toda para Pito esta zona le gusta al 10 Pito se marcha Pito 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 aguanta y al final se la va a quedar Jesús Herrero Movistar Inter con espacios Carlao encontrando a Cecilio puede disparar Rubilemos contra las piernas de Antonio y ahora Movistar Inter con ojo antes al grupo de los fanos se lo queda el conjunto de intervista con 3 jugadores que les gusta muchísimo encarar buscar el 1 contra 1 tenemos a Rubilemos con este disparo por ejemplo tenemos a Tripodi tenemos a Cecilio y además a Carlao que a lo mejor no lo catalogaríamos dentro de esa etiqueta pero que ya ha demostrado que también puede provocar faltas recuerden que está con 5 el Barça si está claro que las características de los jugadores que están en pista le dan cosas creo que la mejor virtud que creo que puedo destacar atención Caíto el centro no había nadie el segundo palo ese rechace se lo queda Sergio Lozano y es que ha habido cambios en Movistar Inter han entrado Raúl Gómez y el japonés Caíto Lozano con la derecha contra Caíto precisamente será córner y se tira al suelo el tripódico con problemas físicos del argentino sí te decía que creo que la mejor virtud de momento de Movistar Inter es que estás siendo capaz de disfrutarle la posesión del balón al Barça desde mi punto de vista creo que la única opción que tienes bueno no es la única pero una opción para poder hacerle daño al Barça es disfrutarle la posesión que no es fácil porque de base a con esa defensa también arriba a veces te provoca que tienes que ir hacia adelante sí o sí pero creo que de momento está haciéndolo bien Movistar Inter está intentando tener buena posesión alargarla es capaz de tirar rápido también a la contra pero de parar a veces creo que es una de las fórmulas para intentar minimizar el poder ofensivo que tienen los azulgranos tendrá a correr ahora el Barça con Lozano para Diego Lozano de nuevo el disparo centro se lo queda a Sepe y esto va a ser banda para Movistar Inter siete minutos para el descanso uno a cero para Movistar Inter ante el Barça hasta qué punto te recuerda el guión al del partido de la fase regular de hace dos semanas en el Palau recuerda desde el punto de vista del marcador seguro de todas formas creo que en la primera parte del Palau Inter fue bastante superior al equipo azulgrana hoy creo que el partido es bastante igualado lo ves más parejo lo veo más parejo la mueve ya de nuevo el conjunto interista el intento de pared que no sale recupera Adolfo el disparo con la izquierda rozando el palo Adolfo que pide córner pero está mientras pita en puerta qué rápido arma la pierna Adolfo siempre sí es una amenaza con esas dos piernas esa facilidad de disparo que tiene sí, sí la verdad es que tenía córner con razón creo que tenía razón creo que Jesús ha llegado ahí con la puntita de los dedos sí, sí, sí era córner claro gran parada de la guardameta nació en Torrejón de Ardoz un serrero héroe además ayer ya lo dijimos en las semifinales contra Uma Antequera paró un penalti durante los 40 minutos y luego dos más en la tanda de penaltis que le acabó dando la clasificación a Movistar Inter para la final de hoy de la Supercopa que también disputa el FC Barcelona buscaba el pase largo Didac Plana recuerden que el Barça eliminó con mucha contundencia y con una grandísima primera mitad al Pozo Murcia por dos goles a siete ya juega el conjunto catalán Antonio contra Adolfo pero se le marchó el pase la pondrá en juego Sepe para Caíto Caíto y Amada jugando con Jesús Herrero a punto de recuperar Adolfo que se vuelve a lamentar si el Barça siempre salta si cuando le cedes el balón al portero estás muy cerquita pues claro favoreces un poquito esa llegada del saltador en este caso Adolfo ahora lo hizo muy bien tuvo paciencia Jesús Herrero para salir desde atrás Drahovski la aguanta el eslovaco Sepe para Caíto en Caracaíto el disparo contra Lozano de nuevo Sepe Drahovski ante Diego el ex de Industrias la abre toda Sepe otro ex de Industrias precisamente y ahora quien busca el pase era Drahovski que se equivoca Lozano recupera el disparo no amaga al capitán del Barça Antonio Adolfo encarando a Caíto marcha Adolfo la abre toda para Diego Diego ante Drahovski ese balón lo tocó el jugador de Movistar Inter tercera banda para el Barça bueno parece que después de muchas ocasiones y alternativas se han tomado un pequeño respiro los dos equipos digo pequeño porque ya nos conocemos este sí más que un pequeño respiro es que creo que las dos defensas están bien posicionalmente con pocos errores y de hecho creo que la mayoría de las ocasiones seguramente habrán venido por buenos trabajos defensivos ahí en primera línea y a partir de ahí generar la ocasión pero en ataque posicional digamos que a los dos equipos les está costando porque creo que las defensas están un pelín mejor que los ataques ahora se le escapa el control a Antonio y recuperará Movistar Inter brazos en jarra de Jesús Velasco que sí que en el rostro se le ve un pelín preocupado al técnico del Barça quedan 5 minutos 27 segundos para el descanso gana Movistar Inter por 1 a 0 contra el Barça en la final de la Supercopa de España de Fútbol Sala 2023 Sepe Amaga fuera con Drahovski los dos ex de Industrias combinando a punto de recuperar recupera Marcenio Diego ante Sepe quería encarar pero tuvo que jugar atrás para Adolfo que ahora sí que encara caído Adolfo el disparo con la derecha fuera reclamaba falta no lo que van a hacer los árbitros es pararlo porque se chocó contra la valla de policía Adolfo tras ese disparo parece que se ha hecho una herida en el brazo derecho tras la la caída el dorsal ocho del Barça que ha renovado esta semana por tres años más ya lleva siete temporadas en el conjunto azulgrano Adolfo un jugador importantísimo para la estructura del club catalán ahí la tiene Martel el disparo con la izquierda el remate que para donde Ida en plana será córner muchas veces hablamos de la importancia de esos pivots posicionales que juegan en espaldas te dan posesión te dan fijación de uno o de dos oponentes y es vamos que te dé esas posesiones pitch cuando recibe el balón que la metes dentro la vuelves a sacar trabajo defensivo eso es vida y puede facilitar también lo que estamos viendo de disparos lejanos de Martel claro claro sin duda porque si no vas a hacer la ayuda a Fitch claro es un jugador que si se gira es peligrosísimo por lo tanto si cae un poquito la ayuda del cercano pues lógicamente hay una opción de disparo exterior y ya sabemos que Martel que ahora lo prueba de nuevo es un gran especialista desde la larga distancia de hecho marcó un doblete en la final de la supercopa de hace dos temporadas precisamente contra el Barça y uno de los dos goles también fue desde muy lejos así es así es ahí Adolfo que creo que le pide al árbitro que bueno tendrá que ir al banquillo porque tiene sangre se sigue quejando de la acción anterior cuando quedan 4 minutos 45 segundos esa valla está muy cerquita ya como hay en esas reacciones que los jugadores van por banda con opción de disparo y reciben un poquito de contacto pues la verdad es que puede acarrear un poquito eso ¿no? un golpe alguna herida ahí lo están atendiendo en uno de los dedos los servicios médicos del Barça Adolfo en el banquillo ahora se anticipa Ceduz Herrero perfecto para impedir que ese balón llegara a Sergio González asiento de nuevo de Pivot el jugador de Munga de Rechac del Barça ya le vimos ayer unos minutos contra el Pozo a punto de recibir precisamente Sergio González el rechace ¿se lo va a quedar quién? se lo queda Movistar Inter ahí le tenemos ya lo comentamos ahí el jugador que puede jugar de ala pero también de Pivot y ante las bajas por ejemplo de Ferrao en el caso del Barça importantísimo pues ahí está sí muy buen ataque del Barça con pase a Pivot Marcenio creo que era le mete un pase de primeras a Sergio que le había ganado la acción a Dragoski pero ha hecho un último esfuerzo que le ha permitido llegar y tocar un poquito el balón buen ataque del Barça y buena respuesta defensiva de Dragoski también decide de nuevo Sergio atrás para Diego encarando Carlao Diego hacia adentro la abre toda Marcenio ahí ese pase se lo va a quedar ¿quién se lo queda? el Barça Diego amaga con el tiro encara a Fitz se quiere marchar defiende ahora bien el brasileño el balón y la posesión será para el Barça y la plana abriéndola para Diego que va a encarar a Eric Martel esa zona de la banda izquierda que tanto le gusta a Diego se marcha no frena amaga con el disparo aguanta Eric Martel menudo duelo Diego encarando atrás para que aparezca Ortiz buscaba el centro salió muy mordido recupera Moistar Inter Fitz con Eric Martel le quería devolver el balón la idea era buena pero no había llegado todavía a esa zona el brasileño y además la topo Ortiz que ya sale al contraataque la abre toda Martelio amaga con el tiro el disparo no el disparo final de Sergio la parada creo que entre Jesús Herrero y el palo acaban de impedir el empate del Barça otra vez lo comentábamos ayer Jaume esa capacidad de transitar rápido agresivo del Barça después de recuperación y ahí seguramente es donde Fitz sufre un poquito más excelente otra parada más clave el guardameta del conjunto madrileño Ortiz con la derecha contra Fitz que ahora sí celebra la defensa sí bueno Diego fija tanto fija tanto tan atrás que al final Fitz decide acercarse para hacer un poquito de ayuda si Diego sale hacia el lado fuerte y Diego es capaz de encontrar el pase en el lado contrario difícil difícil defender eso ante la calidad de Diego ahora los árbitros avisando a Carlau y Sergio González que tenían ahí un duelo más uno de los tantos que siempre hay entre cierre y pivot Didac Plana el pase de cuchara la va a cortar Rubilemos será banda para el Barça será Marcenio y la pondrá en juego el veterano brasileño del Barça de 35 años marcó dos goles en el día de ayer hicieron doblete Vito y Marcenio en la victoria del Barça contra el Pozo Murcia en semifinales Carlau se anticipa porque el pase para Sergio González era buenísimo otra vez otra vez esa acción del Barça que toca 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 y hay un alejado que de repente corta para ganar la espalda y bueno buena respuesta defensiva de momento Movistar Inter creo que está bien está sólido Diego encarando otra vez en la banda izquierda esta jugada de Diego Marc nos la sabemos de memoria ahora hacia adentro para Marcenio y otra vez más a encarar Diego Amaga con irse hacia adentro otra vez ahora sí sale el bloqueo la abre toda Carlos Ortiz Diego puede usar el disparo no la pisadita con ruleta incluida para Carlos Ortiz Marcenio saliendo del bloqueo va a encontrar a Diego Diego de espaldas queda conazo de Diego llegó un pelín tarde Sergio González pero la idea era buenísima sí bueno el ataque del Barça es paciente cambiando el balón de lado pero de momento las piernas de Movistar Inter vamos perfectas están llegando a todo están haciendo les da tiempo para hacer ayudas bueno es mucho desgaste pero como decíamos ayer la plantilla es muy larga y bueno si les permite mantener ese ritmo de momento creo que están están haciendo muy bien y a la juega el conjunto de Pato Jesús Herrero ante la presión de Pito ese balón se lo va a quedar Carlao Raúl Gómez puede disparar con la derecha la parodia clara en el primer paro Raúl Gómez otro de los que le cuesta poco en contra de la portería bueno es otro jugador que tiene muy buen disparo con las dos piernas también Carlos Ortiz aguantando bien el balón con veteranía ante Raúl Gómez y jugando para Diego amaga y se marcha Diego de Tripodi Diego el pase la deja pasar Marcenio Sergio para Carlos y Carlos Ortiz para Diego ahora encarando desde el otro costado ante Rubilemos minuto y medio para el final de la primera parte Movistar Inter 1 Fútbol Club Barcelona 0 en la final de la Supercopa de Fútbol Sala 2023 Diego Labre el de González jugando con Marcenio posición larga otra vez más del Fútbol Club Barcelona que si decías que en el primer tramo de este primer tiempo había una disputa importante por la posesión ojo a Carlos Ortiz el disparo el rechace de corner ahora sí que ya en los últimos minutos definitivamente es el Barça quien manda por lo que se refiere al balón este es el escenario que te decía que si el partido va siempre así creo que es muy difícil ganar de la Barça porque tiene mucho talento te va desgastando y al final hay una que no llegas bueno quizás lo hemos visto los últimos tres minutos que ahuma pero creo que es una cosa en la que Inter tiene que tiene que intentar cambiar y volver un poquito a lo de los primeros 15 10 y 15 minutos Cecilio intenta salir al contraataque se marcha entre los Cecilio sigue Cecilio el centro no había nadie aún así la tocó Lozano será corner para Movistar Inter y ahí el gesto de Tripodi pidiendo un poquito de calma que no sacaran rápido creo que el arzandino también se ha dado cuenta que físicamente puede ser que Movistar Inter esté un pelín asfixiado bueno es posible es posible claro al final a veces con el balón te permite descansar entre comillas y cuando no lo tienes ahí sí que no hay descanso ninguno además ahora descanso para Carlado que recuerden que es el único cierre que tiene disponible Movistar Inter y ahí sí que en algún momento tiene que rotar al brasileño por esa lesión que esperemos sea lo menos grave posible de ojo al remate primero el rechace en dos tiempos se lo queda Didac Plana que juega ya en largo para Pito Rubi Lemos que ha tenido esa última oportunidad avisa Movistar Inter a 41 segundos y lo que decíamos el único cierre que tiene ahora mismo Pato es Carlado por la lesión de Raya y ahí le dio descanso el entrenador el entrenador interista pide ahora tiempo muerto el entrenador del Barça Jesús Velasco vamos a hacer una puerta atrás con Catela ¿vale? entonces Catela viene aquí corto corto y me quedo aquí parado ¿vale? y yo abro mucho aquí y yo abro mucho aquí la parte que hemos oído de Jesús es un tiempo para hacer una estrategia y hemos oído que ha dicho vamos a buscar puerta atrás de Catela a ver si al final finalizan así o no y luego cuando hemos cambiado con Pato pues ha agarado un punto de no bajar el nivel defensivo de mantener la línea arriba la aparición de Chicho recordando tenemos faltas para hacer ¿verdad? así que bueno Pato reforzando el tema defensivo ahí el disparo finalmente de Adolfo con la izquierda rechazó un tripódico bueno la puerta atrás no la hemos visto así que no no ha salido en principio si no es que han cambiado después lo que habíamos oído que pedía Jesús Velasco 27 segundos para el descanso Lozano con la derecha vaya parada de Jesús Herrero para impedir el empate en la que da Raúl Gómez que empate a los jugadores de Movistar Inter recuerden que el Barça tiene 5 pero finalmente será falta favorable a sí a Movistar Inter sí pero creo que han picado en directo me ha parecido por retención me pareció ver el árbitro con el brazo levantado vamos a verlo bueno ahí primero el remate y el paradón de Jesús Herrero pero sí exacto recuerden que si está es con el brazo de arriba yo por lo que he visto en la repetición supongo que interpretan retención del balón porque en modo peligroso no lo sé vamos a ver sí 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 lo que es seguro es que es indirecta y así que no computa para la sexta falta hecho recuerden que para que sea en directa pues eso puede haber juego peligroso levantar demasiado la pierna sin contacto puede haber la retención entre otras posibilidades para que no compute para las faltas ahora lo que pitan los árbitros es mira otro juego peligroso ¿no? parece a 10 segundos para el descanso ah no pues finalmente es favorable al Barça pero sí creo que era fue peligroso favorable al Barça y a lo mejor Lozano pedía algo más creo que Sergio pedía mano me ha parecido que hacía un gesto con el brazo diciendo pero si se la lleva con la mano ¿no? el árbitro ha interpretado que era libre e indirecto Pito el último en tocar ese balón tras encarar a Raúl Gómez recuperará Movistar Inter a 6 segundos 8 décimas para el descanso Cecilio encarándose marcha Cecilio ante Catela busca el pase la corta Providencial Lozano va a sonar la bocina suena la bocina en estos momentos 0 a 1 o 1 a 0 mejor dicho arranca el segundo tiempo de la final de la Supercopa de Fútbol Sala el Barça de azulgrana a la izquierda de sus imágenes Movistar Inter de azul a la derecha y a la pula del Barça y a la mueve Diego encarando a Cecilio el pase es buenísimo precisamente para Sergio será puerta para Movistar Inter primer ataque con intención ya del conjunto catalán sí, sí, claro digamos que queda mucho tiempo pero seguro que vemos a un Barça muy agresivo cuando tenga el balón intentando ir hacia portería contraria seguro sin duda ahí le tenemos a Sergio y ahora el balón va a ser para Movistar Inter ya pone en juego Caíto que es titular el japonés ha disputado ya bastantes minutos en el primer tiempo y es titular en esta segunda parte del japonés de 22 años mientras vemos a Cecilio Caíto que no jugó nada ayer en semifinales es verdad por eso hemos dicho que cuando ha entrado creo que ha sido prácticamente la primera notación sí nos ha sorprendido ahí recibe precisamente Caíto llamada el 32 de Movistar Inter jugando para Tripodi que bien de primeras Jesús Herrero para Cecilio que tiene espacio Cecilio la abre toda se anticipa perfectamente a Sergio González en defensa otra vez otra vez muy bien Movistar Inter leyendo esa defensa de cambios del Barça que aprieta mucho con dos jugadores pero que los otros dos están un poquito más alejados y cuando eres capaz de generar esa superioridad numérica con el portero como en este caso ha jugado de primeras con Cecilio pues ha provocado ese 3 para 2 Tripodi el argentino para Caíto el japonés se la devuelve a Tripodi otra vez Caíto aparece Cecilio a punto de perderla pero la mantiene Tripodi Cecilio ahora sí que la pierde ante Diego roba el 7 del Barça de pliegue de Movistar Inter rapidísimo Diego ante Cecilio recorte hacia afuera la aguanta ahí Adolfo que cae pero se puede levantar y ya encara Sergio la cambia toda aparece Adolfo Adolfo el disparo con la derecha arriba buena circulación del Barça cambiando el balón dos veces de lado a lado un poquito intentando desordenar la defensa de Movistar Inter definió con el interior del pie derecho Adolfo se le marchó un pelín desviado Diego ganando otra vez en esa banda izquierda que tanto le gusta para André Coelho el disparo al larguero el rechace se lo queda y se lo va a quitar de encima Caíto sí menudo disparo de André Coelho que es una de sus virtudes y no sé si llega a tocar Jesús o le dobla las manos pero bueno la verdad es que ha sido un auténtico trallazo complicado de ver en esta repetición porque va rapidísimo va potentísimo ese balón es posible que la llegue a rozar Jesús Herrero luego sale despedido de la madera y a punto está Sergio González de marcar en el rechace sí bueno la reacción de Jesús es buenísima porque creo que hay un momento que no sabe dónde está el balón y atento Sergio y atento Jesús también en esa segunda opción y luego Diego que precisamente ojo ahora tiene el balón el abre toda para Sergio segundo palo se la queda Jesús Herrero decía Diego tanto lo ha hecho en la primera parte y que lo vuelve a hacer en la segunda eso de encarar por la izquierda atraer a contrarios también es lo que ha provocado el espacio André Coelho exacto comentábamos antes que a veces Inter está saltando a la ayuda cuando Diego encara el uno para uno pero Diego lee muy bien el juego y es capaz de ver que hay un compañero solo en el lado contrario y le saca el balón buscaba el cano Cecilio recupera André Coelho el pase para Diego no es bueno recupera Movistar Inter creo que estamos viendo un poquito esa salida de modo Barça de ir a por el partido claramente muy agresivo en la defensa también con el balón y con otra vez la presión muy alta a punto de robar Adolfo se la va a quedar Tripodi con esos vendajes Adolfo en el codo derecho y en uno de los dedos también de la mano derecha por esa caída que tuvo cerca de la valla publicitaria en el Ecuador del primer tiempo que le provocó un par de heridas Diego antecaíto la paralela no se entiende ahora con Adolfo igualmente le da el ok recuperará Movistar Inter dos minutos y medio de este segundo tiempo Movistar Inter 1 Barça 0 Movistar Inter que busca su Supercopa número 15 el Barça busca la cuarta Sergio González roba gol 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 del Barça gol de Sergio González pues el 16 del Barça que lo iguala a los tres minutos del segundo tiempo y quiere más el equipo de Jesús Velasco ya lleva un par o tres de ocasiones y ojo que va por otra Sergio la aguanta de espaldas dispara fuera pues en esa salida modo torbellino del Barça de momento ya ha empatado la final y parece que va por más bueno te comentaba antes la sensación un poquito es que el Barça le ha dado un punto más todo al tema defensivo a las piernas a la velocidad en el juego de ataque y sí bueno la verdad es que ha conseguido el gol en un error de Jesús pero la sensación que teníamos era esa que el Barça ha dicho oye o le damos un punto más esto no va por donde queremos pues ahora Movistar Inter Carlao atrás para Rubi Lemos y este con Raúl Gómez aparece Carlao por el centro y alabra a la izquierda para que Rubi conducta Raúl Raúl Gómez ahora por cierto haciendo de ala porque está Fitch de pivot en un 3-1 clarísimo ahora aparece Movistar Inter sí ya vimos ayer que alguna vez habían coincidido tanto Raúl como el Raúl con Fitch y bueno quizás no es una posición en la que ellos les hemos visto muchas veces pero bueno son recursos que utilizas como entrenador ante situaciones de bueno el Barça es Didac Plana en largo buscando el desmarque de Adolfo recupera Movistar Inter Fitch con el exterior la abre toda para que aparezca Carlao y este es Rubi Lemos ante Adolfo hacia adentro buscaba el pase roba André Coello sale el portugués al contraataque la conducción de André Coello ahí Carlao se impuso con su físico para recuperar el balón muy buena acción defensiva de anticipación de André es un chico que es un auténtico especialista en sus marcajes que le va que le va el contacto la pelea muy buena acción defensiva ahí vemos otra vez más esa acción en la que Diego reclamaba falta aquí de Carlao en ese forcejeo entre André Coello y el dorsal número 72 de Movistar Inter que recibe precisamente ante Coello los dos son cierres pero menudo duelo sí 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 la verdad es que sí creo que es normal que a medida que se va acercando los minutos finales digamos que el nivel del contacto va subiendo un poquito progresivamente y de momento 5 minutos en el segundo tiempo y aunque el contacto está apareciendo no lo suficiente para que los árbitros piden faltas porque no ha cometido ninguna todavía ni Barça ni el Movistar Inter en esta segunda parte recuerden que en la primera el Barça cometió la quinta cuando todavía faltaban 10 minutos para el descanso justo en el Ecuador y aguantó unos 10 minutos con esas 5 faltas sí, aguantó seguramente por eso también de que no, la sexta es un peri más difícil la clave es porque perdió el balón en Movistar Inter creo que esa es sobre todo la razón principal a partir de la posesión el Barça le quitó oportunidades a Movistar Inter de encarar y de buscar esa sexta falta que le hubiera dado el doble penalti ahí está Finch el disparo con la izquierda contra Marcenio la va a poner de nuevo en juego Carlao Raúl Gómez el disparo con la derecha la manopla de la plana córner y de nuevo Carlao para ponerla en juego ahí desde muy lejos tiene una posición muy difícil para armar la pierna Raúl sí, sí, sí lógicamente siempre hablamos de que hay que probar el disparo pero la verdad es que ante Jesús Dida que estos porteros de esta magnitud es difícil sorprender desde tan lejos ahora ahí Lozano hablando porque estando con uno de los árbitros de esta final el capitán azulgrana que es uno de los dos jugadores que están en esta final que también estaban en la primera final de Supercopa que ha habido entre Movistar Inter y FC Barcelona Marc también estaba en esa final la temporada 2011-2012 ganó Movistar Inter 4-3 Ortiz estaba en el conjunto intervista ese año en esa temporada ahora en las filas del Barça después de muchos años en el equipo madrileño y Lozano ya estaba en el Barça entonces en septiembre de 2011 y el otro precedente de una final de Supercopa entre Movistar Inter y Barça es de hace dos temporadas de la 20-21 ojo ahora el disparo el rechace se la quita encima el Barça en defensa el otro precedente de hace dos años también ganó Movistar Inter por 6 goles a 4 ante el Barça por lo tanto es la tercera final de Supercopa entre ambos conjuntos tiene mérito 11 temporadas después seguir en equipos como Barça o Movistar Inter por lo tanto al máximo nivel desde la temporada 2011-12 hasta ahora la 22-23 como son los casos de Ortiz y Lozano es que están hablando de dos mira ahí está Lozano ahí le quería tirar el caño a Rubilemos eso finalmente será falta favor a Movistar Inter bueno decía que son dos dos cuadros que han sido vamos tanto a nivel de club como de selección dos cuadros importantísimos en la historia del fútbol español claro Solpiz con 39 años ya su segunda temporada en el Barça Sergio Lozano 34 años y capitán del equipo barcelorista en su temporada número 12 marcó un gol por cierto bueno un gol no un golazo en las semifinales de ayer contra el Pozo tirándole un caño a Gadella y luego definiendo con la puntera Antonio abierto a un lado Didak Plana que va a recibir el portero fuera de la portería pero para ayudar en esa salida ante la presión alta de Movistar Inter Drahovski que vuelve a estar en pista presionaba y para recuperar ahí le tienen al eslovaco que se quiere ir buena defensa de Antonio contraataque para el Barça Pito amada con el pase el abre para Lozano el disparo contra Martel será balón muy cerca de la esquina se intentó Drahovski un poquito creo que ha sido un poquito de caño ahí con Antonio Ferroqui en las piernas ojo a la mano si va a ser mano de Drahovski dentro del área después del tiro de Antonio y será penalti favorable abre al Barça a 13.250 segundos para el final aunque los árbitros lo pitan fuera pitan las manos fuera y creo que el Barça va a pedir revisión porque esas manos están dentro del área son claramente dentro y si el Barça pide revisión le darán la razón ahí rápidamente Lozano y Tito dos de los veteranos que han mirado a banquillo para que Jesús Velasco pidiera esa video revisión y creo que el técnico azulgrana no se lo ha pensado vamos a ver si bueno tenemos la revisión una vez más y bueno tiene los dos pies dentro del área así que si lo van a revisar los dos árbitros de esta final mediante el video arbitraje de esta Supercopa si esas manos que en la revisión hemos visto que efectivamente lo son son dentro del área y ahí está claro con los dos pies dentro del área le toca primero en la mano izquierda y luego en el codo derecho así que la mano izquierda la tiene pegado pero la derecha no está completamente pegada el brazo derecho está un poquito más abierto en ese ángulo ¿no? de 90 grados con el codo bueno y como Pito enseguida lo protestaba la mano izquierda la mano izquierda no la ves más no entiendo y la derecha es la que sí que en principio sería la punible vamos a ver qué han decidido pues al final fuera del área la mantienen pues parece que sí que las mantienen fuera del área sí, sí, sí seguirá siendo falta fuera del área en la repetición en las imágenes que hemos visto nosotros nos parecía dentro es posible que tengan alguna otra repetición porque lo hayan visto desde otro ángulo pero sea como sea esas manos que a nosotros nos habían parecido fuera del área dentro del área perdón que nosotros nos habían parecido dentro del área la dupla arbitral la ha acabado pitando fuera justo en la línea por lo tanto no será penalti será mano fuera del área y falta ahí en la línea favorable al Barça tampoco podría ser en la línea porque la línea forma parte del área que delimita vamos a ver la estrategia de la pizarra del Barça el remate de los manos de la córner ahora desde el Barça decisión y más no contravertida un poquito porque sí que en la repetición parecía insisto que evidentemente puede que haya más repeticiones que ya no habíamos visto pero parecía que las manos eran dentro del área y no fuera finalmente esa falta que se indicó fuera del área y que acabó con el disparo de Lozano y el córner yo creo que es carlao y se ha hecho daño y Movistar Inter ya tiene a Raya lesionado en la rodilla derecha y por lo tanto el único cierre es carlao sí no sé si ha sido un golpe que ha recibido de Pito cuando ha hecho la acción de tiro vamos a ver mira y aquí el compañero de futsal córner Dani López me comenta ahora que el penalti al venir de rebote es posible que se interpretan que viene de rebote de la primera mano que la tiene pegada si viene de rebote que sea por eso que la piten indirecta y por eso la bola esté justo en la línea del área y aunque sea dentro ojo al disparo y la parada ahí la es plana decía que ahí nuestro compañero Dani López de futsal nos comentaba eso Marc que si viene de rebote y por lo tanto la mano es involuntaria en este caso aunque impida un disparo a portería y aunque sea dentro del área es indirecta y de ahí que la bola estuviera plantada justo en la línea de dentro del área sí, sí la explicación es correctísima yo hace tiempo que con el tema de las manos voy un poquito perdido Chauma en el futsal como en el futbol pues eso es lo que decían los árbitros y agradecemos la explicación del compañero Dani López que con esta explicación sí que entendemos un poquito o intentamos entender un poquito más esa decisión del árbitro que en un principio parecía otra opa el remate el rechace esto se lo va a quedar ¿quién? se lo va a quedar el Barça no, se lo va sí, el Barça se lo queda pero ya van dos intentos dos avisos muy peligrosos por parte de Movistar Inter sí, bueno la verdad es que después de esa acción de la falta ahí al borde del área pues el Movistar Inter no sé si le ha venido un poquito bien a nivel mental creo que el inicio de la segunda parte era un poquito mejor por parte del Barça y ahora hemos visto un poquito que el Movistar Inter vuelve a ser un poquito de esos primeros 15 minutos de la primera ahora la falta de Sepe que la protesta muchísimo sobre Marcemio es la primera de Movistar Inter en este segundo tiempo una lleva al Barça y sí que es verdad que después de la creo recordar que después de la revisión del video arbitraje los árbitros levantan la mano y de ahí que la la falta se pide indirecta y ahí estaría esa interpretación de que la mano punible que es la segunda que es la derecha que es la que tiene separada del cuerpo venga del rebote y no de manera de manera directa sí sí estamos recibiendo muchos mensajes muchísimas gracias a todos no los podremos comentar todos pero Josan me dice que sí que sí que este año todas las manos son penalti excepto en este caso que han considerado que es indirecta porque no consideran que el cuerpo se haya hecho más grande y porque viene de rebote nos agradecemos todas las explicaciones y ayudas para entender la falta que finalmente ha sido indirecta dentro del área sobre la línea y de ahí la decisión de los árbitros sea como sea estamos con empate a 1 a 12 minutos y 19 segundos para que termine la final de la Supercopa de España de Fútbol Sala vemos una vez más la acción repetida y recuerden que con 1 a 1 con empate nos iríamos en el caso de la final a la prórroga Pito Pito sigue Pito el rechate se lo va a quedar Lozano y finalmente los árbitros creo que lo que pitan es la falta sí la falta sobre Pito muy cerca del área también peligrosa favorable al FC Barcelona falta de Raúl Apito le ha hecho la cinta esa de disparo tan característica ahí se la lleva y la verdad sí que creo que es falta ahí el árbitro colocando la barrera tres dos en barrera ahí con el impartel pegado al palo y Lozano preparado para el tambombazo o para la estrategia veremos pues directamente a portería contra Jesús Herrero Catela encarando a Tripodi Juanjo Catela se marcha Juanjo Catela el paradón de Jesús Herrero menudo uno contra uno en el 13 del Barça bueno otro jugador de esos que ya quedan pocos que es capaz de en un metro cuadrado generar una superioridad a partir de la calidad que tiene a punto de robar Movistar Inter providencial Sergio Lozano Pito para Antonio Antonio con la izquierda segundo palo era buenísima la idea buscaba Catela estuvo providencial en defensa Eric Martel Pito se marcha Pito el centro se lo queda ¿quién? gol 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 se lo queda Antonio gol del Barça gol de Antonio Pérez lo remonta el conjunto azulgrana el más listo de la clase fue el hienense de 22 años que pone por delante ese equipo por primera vez en la final gol de Antonio gol del Barça Movistar Inter 1 fútbol club Barcelona 2 uno contra uno de Pito que parecía que había controlado en primera instancia Movistar Inter luego se queda ese balón ahí con el rebote entre Eric Martel y Jesús Herrero y bueno como bien dices ahí muy listo Antonio que aprovecha también su envergadura esas piernas largas para meter la pierna y meterla dentro pues el Barça por delante por primera vez en la final recuerden llegó Movistar Inter 1 a 0 a favor al descanso y en esta segunda parte en 8 minutos y medio le ha dado la vuelta al conjunto de Jesús Velasco en sensaciones ya hemos comentado que el guión es diferente al del partido de fase regular pero por lo que se refiere al marcador es casi calcado sí, parecido desde el punto de vista del minutaje de los goles y el marcador está claro te comentaba yo antes Jaume creo que el Barça le ha dado un puntito más en este inicio de la segunda parte y a Movistar Inter le ha costado tener buenas posesiones hemos visto un poco a Fitz que se te puede dar un poquito de posesión y de tiempo de pausa para subir un poquito la línea de ataque como decimos el Barça tiene tanta calidad que la verdad es que si si está todo el rato en tu propia mitad de campo le hace daño sale de la presión ahora el Barça de una forma increíble estaba presionando con una altura muy arriba Movistar Inter sigue con la posición conjunto azulgrana ahora sí roba a Movistar Inter Raúl Gómez para Dragowski Dragowski amada con el tiro atrás para Raúl le dispara con la derecha muy desviado acercándonos al Ecuador desde la segunda parte de la final de la Supercopa de España de Fútbol Sala 2023 gana el Barça 2 a 1 contra Movistar Inter vuelve a pista el pivot brasileño Fitz en el conjunto madrileño será corre sí favorado en el Barça el último en tocar fue un jugador de Movistar Inter ahora el conjunto de entrevista con Fitz Raúl Gómez Cecilio y Martel junto con Jesús Herrero evidentemente en portería el Barça con Didaclana en portería Carlos Ortiz Catela Adolfo tiene falta uno que es Diego ahí está sí y Diego que recibe tras un gran pase de primera de Ortiz ahí va a robar Eric Martel no se le escapa al jugador de Movistar Inter Carlos Ortiz tiene falta Adolfo la van a señalizar los árbitros es la tercera de Movistar Inter la comete Martel sí bueno el Barça ya lo vimos ayer y lo vemos durante toda la temporada regular cuando se pone por delante el marcador es un equipo que maneja muy bien la posesión ese sello de Jesús Velasco es clarísimo es patente y bueno tienes que tener paciencia para no intentar en cada acción defensiva pasarte un poquito y cometer falta es importante que no pierda un poquito ese timing defensivo Movistar Inter el intento de sombrero de Raúl Gómez que sigue con la posesión pero se lo queda finalmente con una gran acción defensiva Carlos Ortiz ahora quien defiende bien es Fitz será banda para el Barça Adolfo con Gatela el pase es buenísimo Adolfo puede disparar lo va a hacer con la derecha a la parada de Jesús Herrero otra vez más esa paralela que hace daño a la defensa de Movistar Inter si bien trabajado el scouting del Barça a punto de robar Eric Martel mantiene la posesión el equipo catalán ahí recibe Carlos Ortiz y al caño recupera Fitz se lanza al suelo Ortiz para impedir que el disparo de Fitz llegue a portería rapidísimo Fitz armando la pierna y rapidísimo Ortiz lanzándose al suelo había intentado no sé si era un autopase Carlos creo que no era una decisión del todo acertada luego ha reaccionado muy bien a esa opción de disparo de Fitz digamos que arregló el error correcto Catela jugando con Diego la aguanta de espaldas este es Carlos Ortiz otra posición larga del FC Barcelona Diego ante Fitz el pase largo buscaba bueno qué control de Adolfo y el disparo arriba no sé cómo lo ha bajado sí, sí, sí fue una acción buenísima de Adolfo muy difícil técnicamente remate de Rubi con la izquierda reclamaba a córner indicaron puerta a los árbitros y ahí está el detalle del control fantástico de Adolfo y luego el disparo se le marchó arriba Catela con Adolfo la pared otra vez más esa paralela el segundo palo esperaba André Coelho la salvó Cecilio buenos momentos buenos momentos minutos del Barça los conscientes de sus virtudes de que son un equipo bueno con el balón con buena lectura con buena posición minutos de desgaste difíciles para los jugadores de Movistar Inter bueno vamos a ver si tienen esa capacidad de reacción necesaria para meterse otra vez en dinámica de marcador con el empate recibe Didac Plana guardameta Zulgrana hasta media pista ahí con 2 a 1 en el marcador no se la juega tanto Didac con esos pases bueno bueno la verdad es que era un intento de pase a Diego no lo ha tirado fuera el pase que seguramente no le ha salido como quería pero no no lo ha regalado pero digamos que no era un pase interior que era abierto por si acaso bueno creo que era la guiña de pase que se había generado no creo que Didac tenga demasiados reparos en arriesgar un pase en esa situación del ataque posicional pero es con sangre fría aunque sea con 2 a 1 a favor absolutamente además es un jugador que sigue intentándolo después del error así que bueno muy maduro y con muy buena lectura del juego ya lleva años pues lo hemos dicho con un gran juego de pies el guardameta del Barça de 32 años nacido en Arendt de Mar y recuerdo el playoff de la temporada 20-21 de hace un par de temporadas que marcó más de un gol durante las eliminatorias de los playoff en cuartos en semis etcétera dándose al ataque recuerdo uno en semifinales contra Palma realmente increíble ojo a Carlao el remate también responde bajo palos Didac Plana para salvar ese remate que Carlao buscaba el empate y que ahora tendrá un correr en Movistar Inter para seguir intentándolo Fitch Carlao de primeras Rubilemos encarando puede disparar contra André Coello otro aspecto también característico del juego de patas son esos bloqueos de espaldas ciegos al jugador que está con el hombre balón y para luego buscar una continuidad con él mismo o a veces con el pívote es otro aspecto destacable que repite Pato aquí en Movistar Inter igual que hacía en Tutela estuvo Pato nueve temporadas en Rivera Navarra y desde esta es la primera en Movistar Inter para el entrenador Nación Alicante hace 55 años ahora falta sobre Pito Fitch que la protesta pero será la cuarta de Movistar Inter a siete minutos y medio para el final si fue el Barça quien se cargó de faltas en la primera parte es el conjunto interista quien se está cargando en esta segunda bueno casualmente coincide con el equipo que va por debajo en el marcador siempre el marcador siempre comentamos que seguramente lo que más cambia el estado de ánimo de los jugadores en la primera parte hemos visto a la Barça quizás con un poquito más de tensión por intentar recuperar ese marcador ahora le pasa lo mismo a los jugadores de Movistar Inter Jesús Velasco hablando con Antonio Pérez el autor del 2 a 1 que le da de momento la victoria al FC Barcelona busca la réplica Movistar Inter de Cilio Rubi ahí la quería cambiar toda para Carlao la idea era buena seguir haciendo bola para el equipo de Pato si habían atacado muy bien otra vez el salto del Barça a Jesús lo que pasa que creo que si hubiera jugado de primera hubiera tenido un poquito más ventaja la ha querido controlar y eso le ha permitido al defensor estar un poquito más feliz de la línea de pase por eso en detalle ahora Jesús Velasco le ha metido una buena charla desde el banquillo Antonio Pérez le ha hecho entrar a pista por André Coello y justo André Coello salía le ha cogido y le ha dicho todavía no va a ser banquillo que también tengo una charla para ti bueno claro este es nuestro trabajo de ser pesados con los jugadores constantemente la mueve Movistar Inter Cecilio de primera se equivoca y Cecilio recupera al Barça a punto de complicarse sí fuera del área tocó el balón con la mano de Idac Plana como no era una oportunidad de gol digamos para Movistar Inter será tarjeta amarilla y no roja si hubiera impedido un disparo sería roja ahí es amarilla porque la acción no conlleva peligro pero sí que es falta favorable al conjunto interista que además computa en el marcador de faltas del Barça que ya lleva tres la veremos repetida que apura creo que se da cuenta porque la primera intervención es con la mano y creo que se da cuenta de ahí estoy ahí al límite y luego la segunda la quiere jugar con el pie de hecho en esa final de hace dos años que hablábamos de Supercopa entre Movistar Inter y Barça entró en escena Oscar de la Falla por unas manos ojo antes al disparo remate fuera al segundo palo de Borja que había entrado para el balón parado y decía que en esa final de hace dos años con un gran papel Dios perder la falla bajo palos del Barça entró por Didac Plana también por unas manos fuera del área que conllevaron la expulsión ojo al remate fuera de Lozano se anima de nuevo la final sí ha visto Sergio que se emparejaba con Fitz le ha dicho vamos arranco la moto y Fitz con dificultades para seguir a Sergio quería comentar contigo tranquilamente lo de las manos de Didac Plana de hace dos años y no me dejan con las ocasiones de gol ahora sí la tercera expulsión de Didac Plana por manos fuera del área precisamente fue lo que provocó que fuera Oscar de la Falla el encargado de defender la portería del Barça en esa final de la Supercopa de hace dos años que se llevó Movistar Inter por 6 a 4 en esta está ganando el Barça por 2 a 1 a 6 minutos y medio para el final Pito en defensa seguirá siendo bola para Movistar Inter y si no recuerdo mal ninguno de los dos entrenadores ha gastado su tiempo muerto en esta segunda parte correcto correcto estamos esperando a medida que se acercan los minutos decisivos de la final para tener esa opción de introducir cosas de meter cambios de pasar a plan B y todavía no te voy a preguntar porque queda mucho ojalá el disparo de Fitch Carlão con la derecha no amaga el centro segundo palo a punto de rematar Rubilemos que la ha tenido en el segundo palo decía 6 minutos todavía no te voy a preguntar pero el portero jugador porque con un gol sé que se acostumbra a esperar un poquito sí pero seguro que ya está en la cabeza en la cabeza de Pato de bueno cuando lo sacamos cuando cuando no qué tiempo creemos y siempre con la esperanza de que antes de que tengas que tomar esa decisión ahí has empatado en el 4 para 4 una cosa o un detalle que puede influir en esa decisión lo que acabamos de ver la quinta falta de Movistar Inter a 6 minutos y un segundo para el final la próxima que cometa el conjunto interista sería doble penalti para el Barça bien Jaume bien te veo ahí te veo atento hemos comentado que a veces te puede hacer precipitar un poquito tomar esa decisión si estás con 5 con un equipo como el Barça que tiene tanta posesión que tiene uno para uno seguramente ya no puedes apretar tanto ahí en esa primera línea y bueno y a veces sí que creo que es uno de los aspectos del juego que puede hacerte tomar la decisión un pelín antes de lo que a lo mejor pensabas previamente que lo comentaste ayer en la Antequera Movistar Inter y tome nota Marca bien bien si lo apuntas si lo dice yo tomo nota que lo sacó TT bastante pronto solo con un gol abajo también por esa misma circunstancia en ese caso era Antequera quien estaba un gol abajo con 5 faltas y sacó el portero jugador si no recuerdo mal a 5 minutos y medio para el final Antonio conduciendo el fielense ahí roba Marca Carlao tiene espacio Carlao 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 Providencial Antonio Providencial Tito y entre Antonio y Tito tapan los disparos de Carlao primero y Martel después bueno muy buen balance defensivo del Barça porque en el momento en el que Carlao roba el balón creo que tenía superior de América Movistar Inter así que el balance defensivo del Barça muy bueno y luego en esas opciones de disparo pues también con muy buena actitud de ir al suelo para tratar el disparo y el público de Alciraca aplaude creo que eso nos da una pista y veremos si se confirma o no pero normalmente cuando el público de un pabellón aplaude es que aparece un jugador con la camiseta de otro color hemos visto un plano así lejano de fondo creo que para la para la siguiente y he visto una camiseta ahí preparada no para el saque de esquina como se lamentaba Raúl Gómez que tuvo ahí otro disparo tras el saque de esquina volvemos a Jesús Velasco y el misterio está en el otro banquillo en el de Movistar Inter ojo al caño de Raúl Gómez la recupera el Barça contraataque Adolfo la va a aguantar el 8 del Barça el disparo con la izquierda a córner cinco minutos para el final Serik Martel que la tocó en última instancia el banquillo intervista veo a Sepe pero no todavía con la camiseta de portero jugador segundo palo Rubi con la cabeza el balón que le cae André Coelho rechace Adolfo gol 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 al rechazo de Adolfo oportunista como siempre para celebrar su renovación Adolfo Fernández que marca el Movistar Inter 1 Barça 3 y creo que ahora y así Pato va a estar obligado a sacar el portero jugador gol de Adolfo gol del Barça a menos de cinco minutos domina los azulgrana por 1 a 3 bueno balón de saque de esquina quizás está un poquito blando ese despeje de Rubi hacia el centro en teoría no deberíamos despejar esos balones hacia la zona central y luego pues ¿qué voy a decir? que Adolfo que tiene esa intuición Jaume de estar cerquita de la zona de peligro muy bien atento a esos segundos balones y bueno y mete el tercero para el Barça y además el despeje de Rubi leemos que le cae a un jugador que no se le da nada mal disparar desde lejos como es Andre Coelho muchas veces hablamos con los jugadores de entre esas situaciones balón bombeado que va al segundo palo a veces casi es mejor prolongarla hacia la línea de banda y conceder un saque de banda que no conceder una opción de juego como este caso pues ahí tenemos a Drahovski con la camiseta de color verde cinco para cuatro gol 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 de Cecilio uno de uno a la primera sin portero Movistar Inter que recorta diferencias Cecilio de primeras por debajo de las piernas de Vida Clana Movistar Inter 2 FC Barcelona 3 pues sí qué importante es Jaume poder meter gol en el primer ataque porque te da mucha confianza y te acerca al partido mira que Dida que es un portero extraordinario pero aquí quizás le sorprende un poquito lo coge con el centro de gravedad demasiado alto y no le da tiempo a cerrar las piernas y ahí reunión improvisada rapidísima del banquillo de Movistar Inter para ver cómo siguen atacando ese cinco para cuatro de momento la posesión es para el Barça de cabeza André Coelho a punto de llegar Diego sí ha habido cambios creo que eran cuatro de los especialistas del portero jugador y bueno pues repasando cositas con el asistente de pato para decir oye hacen esto vamos a hacer esto importantísimo la labor de los ayudantes vuelta al ataque en cinco para cuatro para Movistar Inter gana el Barça dos a tres quedan cuatro minutos quince segundos y todavía tienen los tiempos muertos ambos entrenadores Fitz Martel la abre toda Tripodi Drahovski para el argentino y este se la devuelve a Drahovski Fitz para el eslovaco Tripodi la abre toda para Cecilio que desde allí o una situación parecida marcó el dos a tres posesión larga ahora de Movistar Inter en el cinco para cuatro tres minutos cuarenta y cinco segundos para el final el remate otra vez de Cecilio ahora sí que no le cogió despremenido a Díaz sí también estaba un poquito más lejos ahora más más cerquita de la esquina en menos ángulo también más cerca de la línea en fondo y buena reacción de Díaz ahora insiste Movistar Inter Eric Martel Tripodi que se ha intercambiado la posición con Drahovski que es el argentino quien organiza el ataque interista Martel Drahovski se le escapa al control posesión para el Barça Movistar Inter no tiene portero robo providencial el remate que paradón con la mano de derecha de Ida Klan ha pasado de todo aquí menudo robo de Cecilio el disparo de Fitch y el paradón de Ida vaya virtud defensiva y acción defensiva de Cecilio porque venía de la esquina muchas veces hablamos en nuestro deporte que le importa ahí en esa zona donde además están algunos de los aficionados de Movistar Inter que se han desplazado hasta el parado de Sports de Alcira tres minutos quince segundos para el final Martel para Fitch recibe Tripodi el pase directo para Cecilio que amaga el disparo toca en dos poderes del Barça Fitch, Martel segundo palo no había nadie recupera el Barça sí, bueno buen ataque ahora ha conseguido meter al Barça prácticamente dentro de su área no ha encontrado el disparo definitivo pero bueno con paciencia Movistar Inter consciente que tres minutos le da tiempo de poder generar una ocasión clara y además sabiendo que el Barça cuando puede robar un balón es prácticamente infalible en esos lanzamientos de 35 metros recibió la tarjeta amarilla ahora Martel por protestar y aprovechaba Pato para darle indicaciones es uno de los dos zurdos que ha puesto Pato Martel y Fitch van a atacar ese 5 para 4 así es correcto hemos visto que Borja prácticamente solo ha participado en las acciones de estrategia así que los zurdos aquí golazo de Diego gol 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 otro que celebra la renovación se lo ha inventado el solo yo me lo hizo yo me lo tomo regate hacia adentro y derechazo al primer palo para que Diego vuelva a poner el más 2 para el Barça gol de Diego gol del FC Barcelona Movistar Inter 2 Barça 4 pero cuántas veces hemos visto esa salida a punto fuerte de Diego te fija te fija te fija te lleva hacia atrás y bueno te he dicho muchas veces Jaume yo si pudiera escoger le daría más la banda que el centro recuerdo algún partido que lo dije y luego metió un zurdazo a la escuadra pero creo que si Diego sale en esa zona de 10 metros hacia su lado fuerte con cierta ventaja como ha salido ahora que su eficacia es altísima pues 2 a 4 gana el Barça y ahora Movistar Inter a la desesperada porque le quedan dos minutos y medio al conjunto madrileño para marcar dos goles le quedan dos minutos y medio al Barça para defender los pelón al palo la parada de Ida que el palo de Fils la parada de Ida bueno bueno el partido está loquísimo Marc en estos últimos minutos Adolfo le pase para André Coello posesión importante del Barça veremos cuánto le dura le dura cada segundo del Barça es oro ahora mismo en esta posesión y Movistar Inter le querrá recuperar lo antes posible pero seguirá teniéndole el conjunto de Jesús Velasco si el Barça intenta hacer cambios creo que ahora hoy si guardando un poquito a los especialistas cuando tienen posesión y claro ante la presión de Inter muchas veces no queda tiempo Dak Plana el pase alto se lo va a quedar Diego aunque en realidad la baja Diego el autor del 2 a 4 sigue Diego puede disparar Diego Diego contra Carlao el rechacecito de primera segundo palo gol 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 el quinto del Barça que con su calidad lo está sentenciando la jugada de Diego la jugada de Diego el rechace Pito de primeras al segundo palo y Marcenio que ya marcó un doblete en las semifinales de ayer marca ahora el Barça 5 Movistar Inter 2 bueno muy buena muy buena acción bueno muy buena acción de uno para uno de Diego luego destacar la calidad de Pito que es capaz es muy consciente de que tiene a Marcenio solo en el segundo palo en lugar de disparar es capaz de meter ese balón por el interior al segundo palo dejando a Marcenio el gol prácticamente hecho la verdad es que digamos que tanto en la jugada del gol como en esta la defensa de Inter se ha desordenado un poquito y ante la calidad de estos jugadores pues te castigan con esos dos goles tiempo muerto que pide Pato el técnico de Movistar Inter las indicaciones finales de Pato para preparar ahora ya sí que Marc ataques a la desesperada y rapidísimos de Movistar Inter porque le queda un minuto y medio y gana por tres goles el Barça bueno a la desesperada nunca es un buen consejo es muy difícil pero bueno son tres goles primero hay que meter el primero pero es verdad que digamos que opciones están ahora Carlos Ortiz que lo recupera lo puede sentenciar se le va a marchar al veterano jugador del Barça pedían falta a los jugadores de Movistar Inter seguirá siendo balón para el conjunto interista a un minuto y 32 segundos para el final ahí es acción en la que luego Carlos Ortiz a punto estuvo ya sigue de hacer la sentencia definitiva si hubiera marcado ese disparo de lado a lado de la pista y sin hacer el cambio de portero jugador en el conjunto de Pato en esta acción ahora sí que habrá falta de André Coello sobre Eric Martel la cuarta del Barça sí bueno el Barça terminando un poquito la situación no encerrándose atrás cuando el balón lo tiene Jesús bueno otra vez bien mirando de oficio y de jerarquía como vimos ayer cuando está a favor del marcador ataque de Movistar Inter Tripodi para Rajovski se le quedó el balón ahí un poquito enredado el disparo de Adolfo de portería portería pues es un especialista Adolfo y ahí perdonó sí hemos visto dos opciones tanto la de Carlos como esta de Adolfo su nivel de acierto es muy grande bueno se les ha ido por muy poquito pero sí que es verdad que no es habitual ver al Barça perdonando en estas acciones Eric Martel menos de un minuto para el final abre toda tiene espacios Tripodi Tripodi la levanta Tripodi la salva André Coelho como lo ha celebrado el portugués sí otra vez muy bien muy bien André recuperando posición después de ese primer pase su actitud defensiva siempre es extraordinaria Borja entre dos el centro al segundo palo tocó lo que en André Coelho otra vez más será córner recibe Tripodi 45 segundos la deja pasar de la Hobski Cecilio el pase para Eric Martel la parada de Daklana la segunda de Eric Martel arriba será bola para el Barça 38 segundos el conjunto azulgrana que tiene la cuarta supercopa de su historia muy pero que muy cerca el caño de Lozano Pito que la aguanta ese balón lo va a recuperar Movistar Inter una sonrisa ahora de Jesús Velasco por alguna cosa que habrá pasado hoy en el cambio de jugadores ataque defensa del Barça ahora además Borja Paya ese pase recuperará el equipo catalán a 28 segundos 5 décimas para el final Movistar Inter 2 Barça 5 ahora ya sí que se saludan con 27 segundos por delante lo empiezan a celebrar los jugadores del Barça en el banquillo Marcelio que la aguanta ese balón se lo va a quedar ¿quién? se lo queda Movistar Inter 20 segundos un poquito menos el Barça que va a ganar su segunda supercopa consecutiva la cuarta de su historia Tripodi para Cecilio de nuevo Tripodi Borja 10 segundos Eric Martel Tripodi decilio de primera a segundo para gol 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 de Borja gol de Borja que llevaba un minuto y medio en pista en este segundo tiempo para atacar el 5 para 4 y acaba de marcar el tercero de su equipo a 5 segundos para el final demasiado tarde para Movistar Inter pero Borja que marca el 3 a 5 bueno un poquito tarde pero encomiable la actitud de Movistar Inter la perseverancia en intentar hacer las cosas bien y al final se ha demostrado que si tienes paciencia puedes acabar teniendo opciones de gol quedaba poquito tiempo y ahora ya no queda nada de tiempo porque suena la bocina al gira final del partido el Fútbol Club Barcelona es el campeón de la Supercopa de España de Fútbol Sala 2023 después de la navega final por 3 goles a 5 a Movistar Inter bueno si creo que al final